Hola, bienvenido al tutorial de la plataforma Teams. Acá podrás crear y gestionar un entorno colaborativo virtual mediante equipos con todo el ecosistema educativo. Accede con tu correo institucional a la plataforma Teams mediante el navegador en la dirección teams.microsoft.com y descubre un mundo de posibilidades digitales para fortalecer la ruta 4.0. Los equipos en Teams están subdivididos por canales que nos sirven para estructurar nuestras clases y cursos, como por ejemplo, separarlas por módulos, actividades o grupos de estudiantes. Cuando creamos un equipo en Teams, se agrega un canal llamado General, donde todos los miembros del equipo pueden participar por medio del uso de sus pestañas ubicadas en la parte superior. En la pestaña Publicaciones, encontraremos un foro general del canal. En la pestaña Archivos, podremos compartir y crear material. Tendremos una pestaña con un bloc de notas, donde todos los alumnos pueden colaborar y hacer uso de una biblioteca. Y además, pestañas para organizar tareas, ver notas y agregar más con otras aplicaciones como las herramientas de Office. ¡Felicitaciones! Ahora conoces los canales en Teams. Sigue explorando cada una de las posibilidades que esta herramienta nos brinda, porque juntos sumamos por la educación de Envigada.